Nuestra comunidad tiene una de las tasas de fertilidad más bajas de Europa. Detrás hay causas económicas y sociales. Las aragonesas retrasan la edad a la que tienen su primer embarazo. En la última década, los nacimientos han caído un 24% en Aragón. De hecho, Lorena Hernández, hay poblaciones en las que no nace nadie desde hace casi 20 años. Como por ejemplo, aquí en Libros, donde no nace ni un niño desde el año 2002. En los últimos 10 años en el municipio han perdido 50 habitantes. Ahora hay censadas unas 100 personas. Pero en la provincia de Teruel hay 6 pueblos donde no nace nadie desde hace 25 años. De hecho, en todas las comarcas turolenses, en la última década, hay saldo vegetativo negativo. Eso significa que mueren más personas de las que nacen. Si miramos Aragón, hay 80 pueblos donde no nace nadie desde hace 10 años. Unas cifras que muestran cómo la natalidad ha caído en picado en la comunidad. 1,26 es la media de hijos que tienen las mujeres aragonesas. Una tasa de fertilidad similar a la de España, que se sitúa entre las más bajas del mundo y que en las últimas décadas ha caído en picado. Si miramos a 1975, la media era de 2,8 hijos. La fertilidad ha disminuido fundamentalmente porque hemos retrasado la edad a la que buscamos el embarazo. Esa edad para buscar el primer hijo se sitúa de media ahora a los 33 años, aunque el momento óptimo es por debajo de los 30 años. Pero es a partir de los 37 cuando las dificultades se multiplican. El número de mujeres infértiles a los 23 años es prácticamente cero y a los 39 es prácticamente 80. La pandemia trajo incertidumbre económica y laboral. Se paralizaron programas de reproducción e incluso trajo rupturas de parejas. Esos son tres factores que, según un informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Fundea, afectan a la natalidad y hacen retrasar la maternidad. En Aragón es una comunidad muy envejecida, como todos sabemos, forma parte de la España vaciada, es una España muy envejecida y accedemos muy tarde, todavía más tarde a la maternidad. Hemos aumentado las madres primerizas a los 40 años más de un 10%. Por eso existen tratamientos de reproducción asistida en la sanidad pública y privada, como la fecundación in vitro o la inseminación artificial. ¡Gracias!